¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Cuáles su cinta de abajo? Dibujeme. ¿Di Kupang? ¡Di Kupang! Oh, ¿belí de ahí? ¡Ya! ¡Vala! ¡Gracias bien! ¡Gracias, eso es! ¡Baba de casa! ¡ metre! ¡Dite sini, ¿verdad? ¡Makarnie! ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, 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 sí. ¿Udang? ¡Udang! ¡Oh! ¡Pasí, Udang! ¡Lomón! 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 stage se v il legal está está ahora o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!